Todo está listo para que este domingo a partir de las 12 horas se realice en el Estadio Hipólito Tzap del municipio de Jomón, la edición 2024 de Juego de Estrellas de la Liga de Fútbol de Primera Fuerza Estatal, informó este martes Andrés Ojeda Espinosa, presidente del circuito. Este domingo realmente ya se hace una edición más del fútbol de estrellas, aquí en Jomón, se llevará a cabo a partir de las 11 y media el protocolo, a las 12 pretendemos que empiece el torneo, el partido ya de estrellas. El equipo rojo que llevará el nombre de Mario Peniche Gorosica será dirigido por el técnico del Deportivo Tzán, Neftalí Alejos Durán, y enfrentará a la selección azul Andrés Novelo Mena, que estará bajo la dirección del entrenador del Tibolón FC, Enrique Guzmán No. Hay dos equipos grandes, un buen homenaje para dos grandes, Mario Peniche Gorosica y Andrés Novelo. El equipo rojo es de Mario Peniche y va al frente Neftalí, que es el de Sam. En el otro equipo, el azul, que viene siendo Andrés Novelo, el frente va lo que es el Tibolón, Quique Guzmán. Terminando acá el Juego de Estrellas, nos quedan nada más seis jornadas por jugar, y de allá pues ya está muy difícil, muy bueno el campeonato, saliendo hacia adelante para que ya llegara a la liguilla. Previo al arranque del Juego de Estrellas, se entregarán reconocimientos a los cronistas deportivos homenajeados por su trayectoria de 35 años de trabajo en la televisión de Yucatán.